Cuando se ha querido tan profundamente lo que se ha perdido Cuando se ha marchiado lo que fuera siempre lo que tú has amado Cuando en la conciencia tienes permanente un dolor de ausencia ¡Qué difícil es! ¡Qué difícil es! ¡Qué difícil es! Cuando buscas algo que tuviste siempre sin poder hallarlo Cuando en cada cosa es tan tan presente que todo es su sombra Cuando estás soñando y en tus labios sientes que te está besando ¡Qué difícil es! ¡Qué difícil es! ¡Qué difícil es! Nadie sabe lo que vale un gran amor Nadie sabe lo que es la felicidad Hasta que se pierde y queda el dolor Como compañero de tu soledad Nadie sabe lo difícil que es vivir Nadie sabe lo difícil que es volver A encontrar la forma para ser feliz ¡Qué difícil es! 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 Cuando buscas algo que tuviste siempre sin poder hallarlo Cuando en cada cosa está tan presente que todo es su sombra Cuando estás soñando y en tus labios sientes que te está besando que te está besando ¡Qué difícil es! Nadie sabe lo que vale un gran amor Nadie sabe lo que es la felicidad hasta que se pierde y queda el dolor, como compañero de tu soledad. Nadie sabe lo difícil que es vivir, nadie sabe lo difícil que es volver a encontrar la forma para ser feliz, que difícil es, que difícil es. Que difícil es.